Y hoy nos despedimos con música. La cantante sevillana Pilar Sánchez Luque, popularmente conocida como Pastora Soler, presentó ayer en el Parque de Mediacristina su disco La Calma, dentro de la programación del quinto encuentro internacional de guitarra Paco Belucía. El alcalde José Ignacio Landaruce entregó a Pastora Soler una estatuilla de Paco Belucía, reproducción del monumento que rinde homenaje al genio en el acceso central al puerto. Además, la artista ha firmado la guitarra del encuentro donada por la casa Manuel Rodríguez de Toledo y la tienda de música Beethoven. La sevillana rindió homenaje al dios de la guitarra con sus temas más conocidos y con los propios de su último disco, dando espacio además a la copla y a pinceladas de flamenco ante un público entregado que ha llenado la plaza central del parque. Les dejamos, como hemos dicho, con Pastora Soler. Que pasen un feliz día. Aquí estoy, desnudando el alma, ya le noté cada benzo, tanto mi cuerpo y alma. Tengo tanto para agradecer, tanto cariño que me dijeron cuando mis sueños se fueron. Soy por ustedes, tanto cariño que me desnudan mal. Ahora les pongo, esta vez quiero ser yo. Y después de todo, debo demasiado amor. No será fácil, tengo la mala costumbre. He de sufrir por cada error, por cada cosa que no pude. Pero después de tanto, como he deseado, sentir tu aplauso cerca, subirme al escenario, aquí estoy. Y desnudando el alma, ya le noté cada benzo. Y desnudando el cuerpo y alma, tengo tanto para agradecer, tanto cariño que me dijeron.